El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, visitó Plaza Claro y destacó cómo se ha preparado para la reapertura en esta fase de la pandemia. Dijo que los centros comerciales ya están listos para la nueva fase económica que el país necesita para la reactivación del sector productivo. El ministro de Industria, Comercio y Turismo destacó cómo los centros comerciales se han preparado para la reapertura de la economía. Centros comerciales en donde hay toma de temperatura, hay registro también de la persona que ingresa al establecimiento, hay control de aforo también. Hay espacios donde hay higiene y lavado de manos. El funcionario realizó un recorrido por diferentes zonas de la capital para ver el desempeño del segundo día sin IVA y manifestó su complacencia por lo que encontró. Yo celebro que los centros comerciales tengan esa responsabilidad porque así es como se enfrenta una pandemia. Se enfrenta sabiendo, reconociendo que así como es importante proteger la vida de los colombianos, también tenemos que lograr la reactivación del empleo. En su visita a Plaza Claro destacó la manera como se ha preparado y dijo que es un ejemplo de lo que pueden hacer los centros comerciales y empresariales para servir de soporte de la reactivación. Es un ejemplo de centro comercial en la medida en la cual uno llega, hay toma de temperatura, hay trazabilidad de la persona que llega, hay también espacios donde se pueden dar higiene de manos. Hay rutas claras, hay distanciamientos que se garantizan en escaleras, también en la entrada de los centros comerciales, hay claridad sobre cuál es la capacidad de cada uno de los establecimientos de comercio. Esta vez el comportamiento mejoró y en las regiones se vio un mayor compromiso. Esta jornada, este ejercicio ha sido exitoso, no solo desde el punto de vista económico, sino ha sido impactante porque verdaderamente la ciudadanía ha colaborado de manera significativa en ejercer el autocuidado. En los centros comerciales son conscientes de lo que significa su aporte en este momento de pandemia, pero también de reapertura. Creemos firmemente que los centros comerciales tenemos que ser ese punto de apertura, de ejemplo, para que gradualmente se vaya reactivando la economía. Claro, Colombia asumió el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la economía y sus sedes están preparadas con todas las medidas de bioseguridad. Aquí hemos sido muy celosos de los distanciamientos, como pueden ver. El número de consultores que atienden no puede superar el 30% de lo que tenemos normalmente. Tenemos todos los controles al ingreso del centro comercial, tenemos el pico y placa súper controlado. Los centros comerciales están cumpliendo y son el soporte que la reactivación necesita.